Para realizar un ejemplo práctico de líneas de transmisión a desnivel, nos vamos a orientar del texto Líneas de transmisión del autor Juan Bautista y vamos a resolver el ejercicio número 4 que viene planteado. Para este ejercicio lo que nos presenta el autor es un sistema de torres a desnivel en donde dicho sistema tiene un desnivel de 200 metros, como se expresa de esta forma, y el vano, que el autor llama en este caso el vano virtual y lo denominamos como A es de 900 metros. Los datos adicionales nos los suministra de la siguiente forma y nos dice que la tensión en el extremo superior, es decir, acorde a la nomenclatura que le hemos asignado, vamos a llamar a este punto A y a este punto B y entonces el autor nos estaría dando la tensión en el punto B que es de 3500 kilogramos fuerza. Si el peso unitario del conductor nos da el peso unitario del conductor que nosotros conocíamos como omega C y entonces este es de 2,4 kilogramos sobre metro y aparte de eso nos da la sección transversal A que es de 155,4 milímetros cuadrados. Nos pide determinar la longitud del cable, la flecha a la saeta y el tiro en el extremo inferior. Entonces vamos a iniciar analizando el problema para solucionarlo. Entonces en este caso si analizamos la geometría tenemos que el punto más bajo es el 0 que se encuentra en este caso, es decir que la distancia AXA es menor que la distancia que se detiene al punto B, si lo analizamos en el eje horizontal. ¿Qué nos indica eso? Que entonces lo que se tendría es que en este punto en XB nos están dando también la tensión máxima. Recordemos que la tensión depende de la longitud, entre mayor sea la longitud o el distanciamiento del 0, mayor va a ser la tensión y en este caso vamos a tener el punto de mayor tensión en el eje B, es decir que tenemos en este caso la tensión máxima para el sistema. Como tenemos la tensión máxima y las condiciones del conductor, se puede determinar el parámetro de la catenaria para solucionar el problema. Recordemos entonces que para determinar el parámetro de la catenaria en un sistema de desnivel a partir de la tensión y el peso se debe emplear la ecuación que dice que el parámetro de la catenaria es 1 sobre 1 medio de 1 sobre K que multiplica a la tensión máxima y esto va adicionado con la raíz cuadrada de 1 sobre K que multiplica a la tensión máxima a la tensión máxima a la tensión máxima sobre ωC menos H medios todo el término al cuadrado menos AB sobre 2K. Y entonces para solucionar el problema se debe iniciar por determinar la constante que simplifica esta ecuación que es la constante K y sabemos que dicha constante entonces se puede expresar de la forma K va a ser igual a 1 más 1 medio de el arco seno hiperbólico de H sobre A y esto sería para nuestro sistema 1 más 1 medio del seno hiperbólico a la menos 1 o el arco seno del desnivel que sería 200 sobre el vano que sería 900 y eso nos daría entonces que este término es igual a 1.0243 ahora como sugerencia adicional existe este término que se repite dos veces si se fijan en la ecuación tenemos que 1 sobre K que multiplica la tensión máxima sobre ωC menos el desnivel al cuadrado se encuentra dos veces entonces vamos a solucionarlo de forma independiente con la finalidad de simplificar la ecuación y garantizar que los cálculos queden bien realizados entonces vamos a determinar cuánto sería este parámetro entonces sería 1 sobre K y K lo acabamos de determinar sería 1.0243 que multiplica la tensión máxima que es un parámetro que nos dieron en la parte superior que era de 3.500 sobre el peso del conductor que es 2.4 menos el desnivel que es 200 sobre 2 y esto nos daría 1.326,109 y con esto entonces ya nos quedaría más fácil reemplazar los términos en la ecuación y determinar el parámetro de la catenaria que va a ser igual a 1.5 de y entonces el término que acabamos de determinar 1.326,109 más la raíz cuadrada de el término que determinamos 1.326,109 al cuadrado menos AB, recordemos que en este caso A sería 900 B no lo hemos determinado, recordemos B es el valor del vano real que el autor llama y entonces este se puede calcular como A al cuadrado más H al cuadrado y entonces este valor de B sería igual B igual a la raíz cuadrada de 900 al cuadrado más 200 al cuadrado y entonces este valor de B es el valor del vano real que el autor llama y entonces este valor de B es el valor del vano real que el autor llama y esto se divide en 2K en donde K vale 1.0243 eso nos diría que el parámetro de la catenaria para este sistema es igual a 1.244,761 metros entonces muchos de los ejercicios que trae este texto se centran acá, inician con el parámetro de la catenaria al igual que en el análisis en torres a nivel mucho del problema se soluciona teniendo el parámetro de la catenaria ¿por qué? porque inmediatamente se tenga el parámetro de la catenaria automáticamente se va a tener lo que corresponde a la catenaria que es la curva que nos representa la trayectoria del conductor entonces ya con este parámetro procedemos a determinar lo correspondiente al punto A fijémonos que entonces en el punto A lo que se nos solicita es la longitud del cable entonces vamos a determinar la longitud del cable para este caso entonces la longitud del cable se puede determinar para el sistema de desnivel como la raíz cuadrada de L' al cuadrado más H al cuadrado en donde L' va a ser igual a dos veces el parámetro de la catenaria por el seno hiperbólico de A sobre 2C es decir que va a ser igual a dos por 1244,761 por el seno hiperbólico de A que es 900 sobre el parámetro de la catenaria nuevamente 1244,761 y esto nos daría que el valor de L' va a ser entonces igual a 919,22679 metros y por ende el valor de la longitud de este sistema de desnivel entonces sería la raíz cuadrada de 919,22679 al cuadrado más el desnivel que serían 200 al cuadrado y nos daría que la longitud es de 941,22679 metros entonces la solución del inciso A es que el conductor tiene una longitud de 941,22679 metros para el inciso B entonces en el inciso B lo que se nos solicita es determinar la flecha y las aetas entonces para determinar la flecha tenemos que necesariamente determinar el valor de XM entonces en este caso XM se puede determinar como C el arcoseno hiperbólico de H sobre L' en donde ya tenemos estos parámetros y nos quedaría que sería entonces igual a 1244,761 por el seno hiperbólico a la menos 1 de 200 sobre L' que sería 919,22679 y esto nos daría que XM entonces es igual a 268,5898 metros y ya con el valor de XM que también el autor lo conoce como el vano medio se puede automáticamente determinar lo que sería XA y XB porque recordemos que entonces el vano medio que se ubica en A medios del punto A y del punto B y esto entonces sería XA igual a XM menos la mitad del vano y esto sería XM más la mitad del vano y nos daría entonces que sería 268,5898 menos A medios es decir menos 900 sobre 2 menos 900 sobre 2 dándonos que el punto A se encuentra entonces a menos 181,4105 metros del centro y el punto B se encuentra 718,5895 metros del centro entonces con estos datos rápidamente voy a mostrar las características geométricas y entonces para ello lo primero que estoy realizando es tomo el parámetro de la catenaria que es 1244,761 y entonces para graficar el conductor voy a a realizarlo con la ecuación de la catenaria es decir que el parámetro que voy a graficar es Y igual a 1244,761 de X sobre 1244,761 y graficando esto entonces vamos a obtener lo que correspondería a la trayectoria del conductor en donde después voy a ubicar lo que sería el punto A el punto B y el vano medio que se encuentra a 450 metros de A a 450 metros de B y el cero que se encontraría a menos 181,4105 metros del punto A o en términos del punto B o en términos del punto B a 718,5895 metros entonces para ello en MATLA entonces cree un vector que va a tener los valores de correspondientes a la longitud X que son esta parte entonces creo lo que sería lo correspondiente a la trayectoria es decir defino la función de la catenaria como Y igual a 1244,761 cos hiperbólico de X sobre C y ubique los valores de XA XB y XM con una línea recta en Y con la finalidad de poderlos proyectar le doy que se grafique X que se grafique el conductor que sería plot X,Y congelo la imagen para poder graficar XA XB y X medio XA de rojo XB de rojo y XM de negro para este caso entonces si ejecuto el programa automáticamente entonces tendría acá el sistema de transmisión entonces la trayectoria del conductor sería la línea azul y como lo hice desde menos 800 hasta 800 tengo en este caso la proyección de todo el conductor fuera de los límites que se están estableciendo los límites entonces para este caso sería el punto XB que lo tengo en esta parte el punto XA que está acá si nos fijamos el cero del sistema se encuentra en esta parte y se encuentra más cercano al punto A y en esta parte la línea negra corresponde al vano entonces vamos a acercarlo un poquito para que se vea un tanto mejor entonces tenemos el vano medio que es la línea negra la distancia desde A hasta B serían entonces 900 metros desde el punto A hasta XM que es el vano medio 450 de XM a XB 450 y acá se encuentra el cero del sistema esta es la trayectoria real graficada para este caso hay que considerar que difiere un tanto de lo que está en el libro porque es un tanto más ilustrativo esto ya es con la función matemática y ya nos describiría como es efectivamente lo que está sucediendo en el sistema y ahora pues vamos a calcular la flecha y la saeta ya con esta salvea entonces si nos dirigimos a terminar el cálculo entonces ya con los puntos XA y XB se puede determinar la flecha porque en este caso la flecha en el sistema de desnivel se puede determinar como F' cos hiperbólico de XM sobre C en donde el primer K paso entonces sería determinar la flecha a nivel que para este caso sería entonces C cos hiperbólico de A sobre 2C menos 1 y esto entonces sería igual a 1244,761 que multiplica al cos hiperbólico de A que serían 900 sobre 2 por 1244,761 menos 1 y nos daría entonces que la flecha prima es igual a 82,231 metros con el parámetro de la flecha prima entonces calculamos la flecha de desnivel que sería entonces 82,231 que multiplica al cos hiperbólico de XM que es 268,5898 sobre el parámetro de la catenaria 1244,761 y nos daría que la flecha para este sistema es de 84,153 metros entonces entre las respuestas tendríamos ya la flecha que nos la solicitan que sería 84,153 metros y nos faltaría únicamente determinar las a eta vamos a determinarla rápidamente por la aproximación donde S es igual a X al cuadrado sobre 12 es decir 181,4105 al cuadrado sobre 2 por 1244,761 y eso nos daría que es igual a 13,21931 metros y tendríamos entonces la segunda parte de la respuesta que correspondería a la saeta que es de 13,21931 metros ahora para este problema entonces solo nos faltaría determinar el tiro es decir la tensión en el extremo inferior y para ello entonces se hace necesario determinar el valor de la tensión en el vértice el T0 en donde recordemos que la ecuación general nos dice que el parámetro de la catenaria se puede determinar como T0 sobre el peso del conductor teniendo el parámetro de la catenaria y el peso del conductor podemos despejar y determinar T0 de la forma que sería igual a C por el peso del conductor y esto sería 1244,761 por 2,4 que nos daría 2987,426 4 y para determinar entonces la tensión recordemos que la ecuación general de la tensión sería T0 coseno hiperbólico de X sobre C y entonces como queremos determinar la tensión en A lo haríamos con el valor de XA que sustituido entonces sería T0 coseno hiperbólico DxA sobre C y eso nos daría entonces 2987,4264 por el coseno hiperbólico DxA que sería D-181,4105 sobre 1244,761 y nos daría la respuesta al inciso C en donde la tensión en A va a ser igual a 3019,2089 kilogramos fuerza y esa sería la solución como adicional del ejercicio y también a términos demostrativos muchos de los problemas del libro en la primera etapa se centran en determinar los parámetros del conductor y del sistema de transmisión en términos de la longitud entonces vamos a realizar rápidamente lo que sería el análisis cómo llegar al parámetro de la catenaria en términos de la longitud que también introdujimos cómo hacerlo en la clase anterior entonces en este caso tenemos que se iniciaría por determinar la constante Q que sería L al cuadrado menos H al cuadrado sobre A es decir que para este caso sería entonces 941,22679 al cuadrado menos 200 al cuadrado sobre A que valdría 900 y nos daría entonces que Q es igual a 1.021925 con el parámetro Q determinamos otra constante que es Z que sería entonces 3,162278 que multiplica a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1.2 por el parámetro Q menos 0.2 menos 1 que es la popular ecuación bicuadrática y eso nos daría entonces que Z es igual a 3,162278 que multiplica la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1,2 por 1.021925 menos 0.2 menos 0.2 Z va a ser entonces igual a 0.361519 y nos diría entonces que el parámetro de la catenaria que se puede determinar como el vano sobre 2 veces Z va a ser igual entonces a 900 sobre 2 por 0.361519 y esto nos da 1244,7478 metros que si lo analizamos es un valor bastante aproximado a lo que es el parámetro de la catenaria que es de 1244,761 lo que nos dice que es una buena aproximación y es una metodología para determinar el parámetro de la catenaria y por ende solucionar todo el problema de las longitudes de la geometría de la trayectoria de la línea de transmisión en términos de tener únicamente la longitud del conductor de la lucha de la